El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y de María, Madre de la Iglesia, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos El Reino de los Cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo al tercero A cada uno según su capacidad y después partió Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló cuentas con sus servidores El que había recibido cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están otros cinco que he ganado Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su señor Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más Entra a participar del gozo de tu señor Llegó luego el que había recibido dos talentos, aquí están otros dos que yo he ganado Está bien, servidor, bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más Entra a participar del gozo de tu señor Llegó luego el que había recibido un solo talento Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo Pero el señor le respondió, servidor malo y perezoso Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido Tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses Quítenle el talento y vénselo al que ya tiene diez Porque al que tiene se le dará y tendrá de más Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Echen fuera las tinieblas a este servidor inútil Ahí habrá llanto y rechinar de dientes La palabra de los talentos nos habla de la curiosidad Nos habla de desarrollar las capacidades que Dios nos dio Porque sabemos también que un día habremos de rendirle cuenta De cómo hemos administrado los dones que puso en nuestro corazón Ojalá que merezcamos esta bienaventuranza Que en boca del señor de esta parábola merecen los dos primeros servidores Ya que hemos respondido fielmente en lo poco Tendremos el encargo de recibir mucho más Entra al manquete preparado en el reino de los cielos Responder con fidelidad Responder con generosidad y abnegación en lo poco Alguna persona dirá No, es que cuando me confíe en algo grande Ahí voy a ser responsable, laburioso y fiel Te equivocas Si no aprendes a ser fiel en lo poco En lo cotidiano En aquellas rutinas a veces un poco áridas Por no decir aburridas Tediosas De la vida diaria Tampoco serás fiel en las grandes empresas Aprende en lo pequeño Y un día Dios te recompensará con algo grande Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la siempre Virgen María Y del Padre Hurtado Que lo hemos tenido tan presente este mes de agosto Que ya concluye Le bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Que la Te